Oigan, hay personas que creen en los duendes y las brujas, en los nuestros, pero sabemos que nada es triste, pero al menos todos se creen para que ahora es verdad que no, no existe. ¿Pero qué crees? Dios sí existe, claro que existe, hay muchas pruebas que lo abran, por ejemplo, es como el aire, lo sientes, lo respires, pero no lo puedes ver. Uso una pregunta, ahora, ahora, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños en la calle? ¿Por qué hay tanto robo? ¿Por qué este mundo está de violencia? Mira, te voy a decir algo, Dios está en todos lados, pero ¿qué crees? Dios no se manifiesta en todos lados, porque Dios solo se manifiesta donde se le habla, donde se le llama, donde se le aclama, donde se le da oportunidad. En el mes 33, 3, exclámame y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que nunca habías aprendido. Dios es un caballero. Muchos exigen, en mi líder, déjenme ir cuando me quiera, claro, Dios es un caballero. Dios te va a dejar vivir como tú quieras, pero luego no le eches la culpa a Dios por la más dicha una de las cosas con el culpido. Dios, ¿qué tiene que ir? Muchos no le dicen, ahora, a ver, te puedo mostrar un ejemplo. ¿Tú dejarías entrar a una persona a tu casa sin tu consentimiento? No. ¿Verdad que no? Con Dios es igual, Dios no puede dejar un corazón, que no se le da oportunidad de vivir, y te puedo decir un consejo. Con esto me espero. Este caminar es por fe que aprendes, que no se ha aventurero que ver si me veas. Yo no creo porque veo, yo veo, porque en él creo. Gracias.